Ale, aquí le voy a entregar este dinero que le enviaron de parte de una pareja de ángeles. ¿Qué les puede decir usted a ellos? No, pues muchas gracias por haberse apartado de mi persona. Gracias, les agradezco bastante que les bendiga y se los devuelva a lo grande, que se los multiplique. Y pues que nunca les falte los alimentos en su mesa. Que Dios bendiga y guarde y guíe sus caminos. Que proteja a toda su familia juntamente con ustedes, a sus hijos, a sus nietos. Que Dios los bendiga en gran manera y que siempre los guíe, los guarde, los proteja. Que los cubra con sus manos preciosas. Bueno. Bueno, y de esa forma la tía... Ahí deja un ratito. De esta forma la tía... Oh, siéntelo en la silla, sí. De esta forma es como la tía hace su trabajo aquí. En el refugio. Esta es tarea de todos los días de mi tía. Ahí... No le agarre la pierna. Ah, solo para... Tres. Ahí da sus pasitos. Unos tres pasos. Tres pasos para la silla. Tres pasos para la silla. Vamos. Adelante. Uno. Dos. Y tres. Ahora que se agarre él. Oh, no, no. Que quede la vuelta. Que quede la vueltecita. Que quede la vuelta, papá. Para la silla. Eso, eso, eso. Ahí va. Ahí vamos. Ahí vamos. De vuelta. Ahí está. De vuelta. Ay, sí. Tan chulo. Ya ven. Gracias a Dios. Ya no cuesta mucho. Ya él pone de su parte. Pone sus piecitos arriba. Mamá. Los pies arriba. Ah, los pies arriba. Bueno, aquí en este momento le vamos a hacer la entrega de un dinero que le mandaron al abuelito Valdemar. ¿A quién, papá? Al abuelito Valdemar. ¿Lo conoce usted? ¿Quién, papá? ¿Conoce usted al abuelito Valdemar? No lo conozco, papá. No lo conoce. ¿Qué mandaron, papá? A él le mandaron 100 quetzales. Se los vamos a dar ahorita. Vale. Tenga, papá. Papito. 100 quetzales. No le diga, papá. Qué lindo. Va. ¿Y los 100 que guardó la vez pasada, qué los hizo? Ahí los tiene guardados. Ahí los tiene guardados. ¿Ah? Aquí los voy a comprar para comida, papá. Va. Guárdelo bien, pues. Para comida. Guárdelo bien. Hoy lo estoy dando al abuelito que guarde él el dinero. Sí, papá. ¿Verdad? Yo quería mi caldito. Va. ¿Vamos ya? Bueno. Ah, le vamos a dar 100 a mi tía antes que se vaya. 100 a mi tía. ¿De parte de quién, Alejandrita? La mamá. Ahí tiene el teléfono. Sí. Ahí. Ajá. Dígame. ¿Qué quiere comer usted mañana? Ah, lo que usted me quiera dar, papito. Bueno. ¿De parte de quién es? Pues. Oiga, abuelo. Es un par de ángeles que se encuentran en algún lugar. Abuelo, abuelo. Abuelo, permita que vamos a decir quién mandó el dinero. ¿Quiénes fueron? Escuche. Un par de ángeles que se encuentran en algún lugar del mundo. Así nos dicen algunas personas. Dicen. Y vamos a enviar unos saludos para Allison Hernández y Andrea Romero y el bebé Martín Bustos Hernández. Ellos mandaron eso. Ellos mandaron eso. ¿Qué les puede decir usted a ellos? Yo les puedo decir desde ya que el Señor les multiplique más. Yo estoy altamente agradecido con ellas y con mi Dios. Y que Dios los bendiga donde quiera que se encuentre. Amén. Bueno, ahora una vez más vamos a leerlo. Vamos. Que es de un par de ángeles que se encuentran en algún lugar del mundo. Así nos dicen algunas personas. Para la señorita Allison Hernández, Andrea Romero y el bebé Martín Bustos Hernández. Tía, ¿qué les puede decir usted a ellos? La mamá y hija. Pues que Dios les bendiga, ¿verdad? ¿Qué dijo? A unos ángeles que están en cualquier parte del mundo. A unos ángeles que están en cualquier parte del mundo. Pues que Dios les bendiga a esos ángeles, ¿verdad? Porque de veramente Dios ha tocado sus corazones para que los envíen esta ayuda. Que Dios les bendiga donde quiera que estén. ¿Y quiénes son los nombres? El saludo es para Allison Hernández. Andrea Romero y el bebé Martín Bustos Hernández. Que Dios bendiga a Andrea Hernández. Al. Allison Hernández. Allison Hernández. Y Martín. Andrea Romero. Andrea Romero. Que Dios bendiga a Andrea Romero, ¿verdad? Y a todos ellos, ¿verdad? Que los han bendecido, ¿verdad? Con ese granito de harina. Que su trabajo sea prosperado donde quiera que estén. Bendiciones. Bueno, vamos a seguir por allá entonces. Repartiendo. Yo lo que le he, que es mi tercera, le voy a comprar su palito zapatito. Gracias, papito. Gracias, chulo. Chulo, bueno. Gracias. Gracias, papá. Un palito de la pasita. Muy bien. Me va a caer. No, es que una asesoradora tuya me está escribiendo que necesita que le den información. Ah, ya. Ajá. Por allá está el abuelo viendo, viendo hoteles, películas. Ahora vamos a ir aquí por donde está Raquelita. Quedémonos aquí nomás. Hola. ¿Ya me hizo la cena? Ay, mamacita. Mira, ¿por qué? Ahorita, antes que mueva los platos. ¿Vale? Sí, lo mismo. ¿Cien que exhales? Sí. De parte de unos ángeles que están en cualquier parte del mundo. ¿Y de parte de quién? Y quieren que les enviemos un saludo a Alisson Hernández, Andrea Romero y el bebé Martín Bustos Hernández. Yo le digo que muchísimas gracias y que le agradezco mucho y que Diosito lo bendiga, ¿verdad? Gracias por todo. Y que Diosito provea más sin ellos, ¿verdad? Porque tiene un gran corazón, compasión de amor. No, como sí, mamá. Entonces, muchísimas gracias y saludos a todos. Gracias. Ay, que rico huele, eso ya me dio hambre. Bueno, tenemos por aquí con Don Marcos también, Don Marcos. Don Marcos. Ahí le enviaron 100 quexales. Muchas gracias. De parte de unos ángeles que están en cualquier parte del mundo, ¿qué les puede decir? Que muchas gracias. Que Dios los bendiga y que se los multiplique en gran cantidad a todos. A todos los que están haciendo este regalo. Muchas gracias y muchas bendiciones. Bueno, seguimos por allá. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos, seguimos con los demás abuelitos, ¿verdad? Hoy no los pudimos reunir a todos porque ya es tarde. Pero vamos a seguir por acá, donde está esta bella pareja de abuelitos. Abuelitos. Vamos, ahorita es por acá. Ahí le mandaron 100 quexales para usted de parte de una pareja de ángeles. ¿Qué les puede decir a ellos? Pues estas personas tan lindas y de corazón tan grande y bonito, deseándoles que Dios los ayude y los repropere y le abunde su dinero. Gracias. No sabe la necesidad tan grande que tenemos nosotros con mi esposo porque está enfermo. Gracias. Bueno, ahora nos vamos a acercar a donde nuestro querido. Querido, mi querido amigo. Gracias, papayito. Gracias, papayito. Y ese que está bien matando en el papá. Lo que usted hace por nosotros, papá. Ahorita le va... ¿Sí? Que me lo bendiga. Y a estas personas que nos regalaron esos centavitos que Dios le echan bendiciones y mucho trabajo. Gracias, papayito, por ver los ofrecidos. Hay tantos 100 quexales. Sí, aquí me lo puse. De parte de un par de ángeles que les enviaron ese dinerito. ¿Qué le puede decir a ellos? Angelito lindo. Gracias. Porque, mire, aquí me acaban de entregar. Dios, que sí, que está el fútbol. Así es, papá. Ahí está, mire. Yo ya no miro, papá. Ya no mira. Pero mire, papayito. Ya no mira, pero toca, dice la abuelita. Yo soy el que la toca a ella, pero ella me desegalle. Pero yo no la hago con ninguna intención, papá. Yo la hago con la intención. Pero ya no peleen, oiga. Bueno, ahorita vamos a seguir repartiendo más dinerito por ahí porque enviaron más, oiga. Y después, yo quiero platicar con ustedes. Pero solo voy a terminar de entregar el dinero. Vale. Ahí hablamos después. Entonces, ¿es todo para ti? Eso, 100 quexales, sí. Ah, si falta alguien por ahí. Miren, ni me acordaba yo. Don Felino. Vamos para la luz, porque aquí está muy oscuro. Aquí por donde está la abuela Mela podemos ir. Va, por aquí. ¿Qué le puede decir a la pareja de ángeles que le envió ese dinero, abuelito? Aquí se ve muy bien. Yo lo que le puedo decir es que darle las gracias primero. Y después de ponerlos en las manos del Señor, que se que esto les abunde más a su dinero. Eso es lo que puedo hacer yo en esta, hermosa, gracias por esto. Que no, ni pensaba yo esto. No, 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 no pensaba comerme una, no me tortillas de poes. Gracias al Señor y a mi Padre Celestial, que en realidad está escuchando mis clamores. ¿Qué pasó? ¿Y hoy por qué anda triste mi viejito? ¿Por qué anda triste mi viejito? ¿Por qué? ¿Cuáles son las penas que hoy anda? Ay, yo ando a esta mujer. ¿Ah? ¿Qué pasó, papá? ¿Qué tiene? Hoy, ¿qué le pasó? Cuénteme. ¿Qué pasó, papito? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? ¿Me lo han tratado mal? ¿Ah? No. ¿No? ¿Y por qué he llorado hoy? Dígame. Dígame. ¿Ah? ¿Ya no me quieres? Bien. Ah, sí. Ah. Te voy a llorar todo por mí aquí. ¿Estás llorando de tristeza o de alegría? De tristeza. Ah, de tristeza. Siéntense un ratito por acá, ven. Aquí, siéntense un ratito. Y cuéntenos. ¿Qué le pasó hoy? ¿Cuál es su tristeza? ¿Ah? De sentirme solito. ¿Ah? De sentirme solito con tu mamá. No está solo, mi amor. Usted no está solo. Solo. Que están dando mi familia, no me vienen a ver. Ah. Ya, ya, ya. Sí, ya, ya, dijo. ¿Qué te digo? ¿Ayuda? Sí. Pero ya le hemos dicho, abuelo. Su familia está aquí. Sí, usted es mi familia, pero en realidad. Ven. Ellos son mis hijas. Son sus hijas, pero no podrían ayudar a los que nos quieran. Y usted es tu papá, pero ustedes están aquí, pero... Claro, papá. Mire, usted tiene en cuenta que de que Dios siempre, siempre le da su recompensa a las personas. Y usted no se sienta solo. No se sienta solo porque no está solo. Tanto que me acostaron cuando fueron chiquitas ahora. Y ahora que yo los necesito. No me vienen, pero ella tiene los mamitos. Sí, que voy a casar por regalos. Ya, papá, no se ponga así. Usted no está solo. Usted no está solo. Recuérdese que aquí usted tiene otra familia. Y esta familia que tiene aquí, nosotros lo amamos, lo adoramos. Yo por eso todos los días temprano cuando yo vengo, yo voy directito por el patio a ver dónde está el abuelo felino. ¿Qué está haciendo el abuelo felino? Yo no tengo que ver nada. Yo veo ansiosos por los más buenos que lo que son. Ya no pueden hacerlo el máximo ya. Porque yo creo que el sentimiento que me da a mí es que teniendo hijas y no va a acordar de que era gratiarle un pan a mi papá. Ya, papá, tranquilo. Ya, papá, tranquilo. No se pongan así, no se pongan así. ¿Verdad, mamá? Calma. Pues yo me salgo ahí y digo, yo me salgo para afuera. Y digo, señor, ayúdame. No tengo cuándo pagarles a ustedes de ninguna manera. Ni me ha chupado los huecos porque todo lo que han hecho conmigo. Hoy estoy agradecido. Y el día que me muera lo voy a agradecido con ustedes. Vamos a comer, vamos a comer ahorita. Voy a comer, mejor voy a cenar. Mira que por ahí dicen que pancita llena, corazón contento. Vamos, voy a comer. Oye, ayer lo está llamando su vecino, mire. Va. Ah, espérate, 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 espérate. Va. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le puede decir usted a ellos? ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces ellos me dijeron que agarrara yo la cantidad de 200 dólares, ¿verdad? Que está aquí, equivalente a, dijimos, a 1560, ¿verdad? 1560 quetzales. Entonces me dijeron que es para la construcción de la casa, ¿verdad? Para lo que más me urge, pues ustedes escucharon un video que yo había dicho que necesito comprar cemento, necesito comprar un poco de, para instalar la luz o alguna ventana. Nadie me dijeron para lo que tú decidas, para lo que tú creas conveniente. Entonces este dinero lo voy a ocupar para la construcción de la casa, ¿verdad? Entonces muchas gracias a la familia, a esa pareja de ángeles, muchos abrazos y también abrazos a Allison Hernández, Andrea Romero y al bebé Martin Bustos Hernández. Así que llegamos al final de este video y nos vemos. Adiós.